Hola a todas y todos, estamos en una nueva entrega de las entrevistas que realizamos en el marco de la promoción de los cursos del Centro de Lengua y Cultura del Mundo de la Universidad de Chile. Estamos con la profesora Ana Rátova del curso de Ruso I, que imparte nuestra universidad. Muchas gracias profesora por estar con nosotros y con nosotros en este espacio. Nada, muy feliz de estar aquí. Para comenzar, me gustaría preguntarle cómo comienza su vínculo con Chile y cómo se incula la enseñanza de la lengua con este vínculo. Uf, esta historia es un poco larga, voy a tratar de hacer un resumen. Todo empezó por mi interés por español, primero. Cuando todavía estaba estudiando en Rusia, me interesó mucho aprender español y empecé ahí cuando tenía 16 años. Después empezó mi carrera profesional dedicada a la enseñanza de idiomas. Ahí se sumó el inglés, el español y, bueno, el ruso también. Y profesora, en el contexto actual, que sabemos, en un contexto internacional difícil, nosotros también queríamos preguntarle, desde su perspectiva, la importancia tanto de la lengua como de la cultura rusa para el estudio de la humanidad, que es la disciplina de nuestra facultad. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de estas ambas enseñanzas, tanto de la lengua como de la cultura? Claro, ahora, bueno, el momento es bastante complicado, que está viviendo la cultura rusa en el mundo. Obviamente hay algunas cosas muy preocupantes, como rusofobia, por ejemplo, que está tomando el lugar. Pero al mismo tiempo, sabemos que la cultura rusa tiene siglos de existencia y ha traído para este mundo un millón y más de cosas. Y hemos tenido personas brillantes, originarias de esas tierras, que han entregado a este mundo creaciones fantásticas. Y aquí podemos hablar de muchos, muchos ámbitos y de literatura y de teatro, música y sin números de otros campos donde realmente han contribuido de una forma muy especial a la cultura mundial. Entonces, desde esta perspectiva, creo que la cultura rusa es una parte esencial de la cultura mundial y es difícil imaginar las humanidades sin existencia de la cultura rusa y todo lo que ha entregado a lo largo de todo este tiempo. Sí, también puedo mencionar que en el centro también está el curso de cultura donde el profesor Cristian Cisterna aborda la gran literatura rusa, entre otros, y si me permite, yo no sé pronunciar los apellidos en ruso, pero Chejo, Dostoyevsky, Gogol, claro, son... Dostoyevsky, claro, con el profesor Cisterna vamos a tener otra entrevista por escrito donde también nos va a contar un poco más sobre ese curso. También quisiera preguntarle, profesora, junto con la literatura, si nos puede recomendar otras expresiones culturales rusas para que nuestro público interesado pueda leer, pueda adicionar, tanto ya sea películas, música, donde se despliegue la lengua y la cultura rusa, nos puede dar un recorrido un poco cultural para poder apreciar la lengua y la cultura. Uf, no es una tarea fácil porque hay tantos, tantos nombres, tantos estilos, y cada uno tiene sus gustos, si a uno le interesa la música clásica, claro que va en algún punto a escuchar a Tchaikovsky, Shostakovich y Rimsky-Korsakov y otros más. También, claro que existen otros estilos musicales, y la música moderna también rusa, entonces, hay realmente muchos, muchos. Me cuesta, me cuesta realmente elegir un par para mencionar, y lo mismo ocurre también con cualquier otra expresión artística, ya sea obras de teatro, o bueno, ya hablamos de literatura. Realmente, es una tarea muy, muy complicada. Pero yo creo que si una persona ya está en este camino, ya tiene interés, obtener la información sobre, por lo menos, estos gigantes de la cultura rusa es muy fácil. Es muy fácil y se va a encontrar con más y más nombres en este camino. Sea cual sea el campo. ¿Y ella tiene alguna recomendación, por ejemplo, del cine contemporáneo ruso que podamos buscar en internet o que podamos, para poder disfrutar de la lengua rusa? Yo puedo hablar de algunas marcas, ¿cierto? Mencionar marcas y buscadores, ¿sí? Bueno, YouTube hoy en día es una fuente muy importante de información, de videoinformación. Hay un canal en YouTube de Mosfilm que publica películas de diferentes épocas, pero principalmente de la época soviética. Hay mucho cine y este cine es destacado y querido. abarca un periodo importante de nuestra historia. Entonces, no sé si hoy, en este momento, este canal está abierto. Espero que sí o espero que se abre a la brevedad. Pero es una fuente importante con películas. Profesora, para finalizar, me gustaría preguntarle por... ¿Qué podría decirle a usted a nuestras interesadas, interesados en tomar el curso de lengua rusa? ¿Qué indicación le podría hacer usted a esas personas que están pensando en tomar el curso? Solamente aceptar este desafío es un camino muy interesante. Es una lengua diferente y aparte de la lengua, siempre estamos aprendiendo cosas relacionadas con la cultura. Es imposible imaginar lengua sin cultura o cultura sin lengua. Es una parte esencial. Entonces, en este camino a los estudiantes normalmente hacen muchos, muchos descubrimientos. Y realmente varios, varios estudiantes me han comentado que simplemente les hace cambiar de cierta forma algunas perspectivas como ellos ven, su propia lengua también y otras cosas más. Realmente es un camino emocionante y varios también me han dicho que es un ejercicio muy bueno para el cerebro. Sabemos que aprender cualquier idioma trae muchos beneficios, pero en caso de ruso, multiplicado por dos o tres, diría yo. Entonces, es un camino emocionante, es muy interesante y como digo, es un camino de descubrimientos infinitos. Así que solamente espero que lo hagan, sin dudar. Bueno, la invitación está hecha, le agradecemos a la profesora Ana Ratoa y los invitamos a seguir mirando las nuevas entregas que tendremos con otra entrevista de los cursos y las lenguas que la Universidad de Chile abre a la ciudadanía. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias.